Chacarera Dentro de mi rancho colgaba un arco, tengo un violín, tengo un violín Es de algarrobo, también de mi sol, hecho por mí, hecho por mí Algo medio chico en mi rancho, tal vez para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita al salado, uno mejor, uno mejor Cuando chacarera comienzo a cantar, para de ser, para de ser La chacarera del nuestro señor, claro que sí, claro si fue Yo le echo al rancho un alero especial, para bailar, para cantar Para darme el gusto y allí milagrear, de navidad a carnaval Un bonito y barro, mortero y fogón, tengo además, tengo además A mi negra chula que sabe batear, para quemar, para quemar Si alguna guaguita pudiera tener, uy que feliz, uy que feliz Pero como dicen que Dios lo verá, se ha de venir, se ha de venir Cuando chacarera comienzo a cantar, para de ser, para de ser La chacarera del rancho señor, claro que sí, claro si fue